Hola, qué tal, cómo se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien, yo aquí señores aprendiendo de las rolas de mi 042, muy bonita esta rola señores, les deseamos una bonita tarde a toda mi banda azul, espero que sigan todavía disfrutando de ese buen sabor de boca del partido del fin de semana que tuvimos contra las chivas, la verdad, nuestro equipo Cruz Azul rompió filas ayer al día siguiente, los mandaron a descansar, pero en la noche concentraron al 11, bueno al 11 los 19 o 22 jugadores que fueron aquí, que viajaron ya a Kingston, la capital del país rival, este, no fueron muchos jugadores del primer equipo, de hecho ahorita les vamos a dar a conocer la alineación, la posible alineación que va a tener nuestro equipo Cruz Azul, pero ahí les va la información para que corran la voz, bros de Corazón Azul, enteremos a toda la banda y estemos mañana previo al partido, vamos a hacer un en vivo señores, el partido es a las 7, el en vivo lo vamos a hacer como 5 y media, 5 y cuarto, entre 5 y 5 y media, para que estén ahí los bros que se quieran conectar mañana, tomen nota señores, es octavos de finales, es el primer partido de dos, si, es el de ida, vamos como visitantes, aquí hay unos puntos importantes que les quiero platicar, y ojalá Roberto Dante Ciboli los haya tomado en cuenta, es el primer partido de dos, octavos de finales de la CONCACAF Liga de Campeones 2020, vamos contra el Pormorio Unit, vamos a casa de ellos, es martes 18 de febrero a las 19 horas, o sea 7 de la noche, estamos bien, 042, 12, sí, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 7 de la noche, fíjense, quién es el Pormorio Unit, es el equipo que clasificó al ser el campeón del campeonato de clubes de la CFU en el 2019, un torneo regional de clubes en la que participaron sólo cuatro equipos, ahí fue campeón este equipo en el 2019, fíjense, algo importante que yo les estaba comentando ahorita, que creo, que debe de tomar muy en cuenta Roberto Dante Ciboli, cómo es la dinámica del torneo, en las rondas de los octavos de final, hasta semifinales, rige la regla del gol de visitante, la cual determina que el equipo que haya marcado más anotaciones como visitante, gana la eliminatoria, si hay empate en la diferencia de goles, en caso de estar en la eliminación, empatados, tras los 180 minutos ambos partidos, la serie se definirá en una tanda de penaltis, o sea, que aquí lo que va a contar más señores es los goles como visitantes, si llegaran a estar empatados al final, pues esto se va a decidir ya en penales, para decidir realmente quién ya en las finales, quién quiera campeón. Bueno, de corazón azul, le estábamos platicando, fíjense, ellos descansaron el domingo, ayer en la tarde fueron concentrados, salieron ya hoy en la mañana rumbo a Kingston, el miércoles viajarán de regreso después del partido, para que el jueves vuelvan a entrenar normalmente, y estén preparados señores para el partido contra Tigres, así es, el itinerario que va a manejar nuestro equipo Cruz Azul, para esta semana, que es doblete, sí, partido en la liga de la CONCACAF, y partido en la liga MX, fíjense, vamos a leer ahora el posible once, que va a manejar nuestro equipo Cruz Azul, para el partido que va a tener contra el PORMORE UNIT, dice, la máquina tendrá alrededor de siete cambios, respecto a su once titular del juego ante Chivas, del pasado fin de semana, el once probable de la máquina cementera, para enfrentar al PORMORE UNIT, este martes 18 de febrero, a partir de las 19 horas, en Jamaica National Stadium, Cruz Azul volverá al ruedo internacional, cuando se enfrente al PORMORE UNIT, por los octavos de final de la liga de campeones, de la CONCACAF 2020, el plantel de Cruz Azul viajó esta mañana, rumbo a la ciudad de Kingston, para comenzar a preparar el juego, y Roberto Dante Siboldi, sorprendió dejando a varias figuras descansando en México, la convocatoria de los 19 jugadores, está llena de canteranos y refuerzos, y jugadores que no han sumado suficientes minutos, en este semestre, para que tengan al fin, la primera gran oportunidad de mostrarse, fíjense, de los porteros solo viajó Guillermo Allinson y Sebastián Jurado, defensas viajó Jaiver Jiménez, Julio Domínguez, Pablo Aguilar, Juan Escobar, Diego Barraza, en la media está Luis Romo, Pablo Cepelini, Alex Castro, Yoshimar Yotun, Alexis Gutiérrez, Rafael Baca, Roberto Alvarado, Orbelín Pineda, en la delantera viajaron Jonathan Borja, Lucas Pacerini, Jonathan Rodríguez y Santiago Jiménez, ahora, vamos a conocer, el posible once que va a poner mañana, Roberto Dante Ziboldi, bueno, con eso en consideración, del once probable es, Sebastián Jurado en la portería, Juan Escobar en la defensa, con Pablo Aguilar, Julio Domínguez, sí, Jaiver Jiménez, Luis Romo, Yoshimar Yotun, Yorbelín Pineda, van a estar en la media, Pablo Cepelini, Alex Castro, y Lucas Pacerini, estos son señores, los jugadores, que va a alinear, mañana, Roberto Dante Ziboldi, o sea, es el posible, entonces, ya está listo, nuestro equipo Cruz Azul, ya está su formación, no sé qué opine, mi banda azul, voy a esperar, sus comentarios, sus opiniones, referente, al once, a los que fueron, a los que viajaron, para este partido, señores, de octavos de final, que vamos a tener, en la liga de campeones, y campeones, ok señores, vamos a mandar saludos, para Brodes de Corazón Azul, estos señores, ya tienen más que puestos, hasta el suéter, y voy a mandar saludos, señores, para Rubén Juárez, para Eduardo Cabrera, para Martín Contla, para Emilio Alcántara, para Marcos Mendoza, para Edgar Loera, Lupercio, para Mario El Shido, para David Saldívar, para Julia Humora, para Eduardo Contreras, señores, también para Emilio Alcatar Flores, para Héctor Edmundo, quien manda saludar, a su linda esposa, de Corazón Azul, a Evangelina López, para Juan Hernández, para todos los blogs, de Corazón Azul, de Veracruz, Veracruz, para Jesús Eduardo Araiza, Araiza Rojo, quien manda saludar, a su linda esposa, Angélica Acosta, su esposa, es también de Corazón Azul, nuestra brother, bueno banda azul, así está, el itinerario, de nuestro equipo Cruz Azul, así está el posible once, que tal vez maneje, Roberto Dantes y Boldi, para el partido de mañana, mañana probablemente, señores, comentenmelo, aquí ahorita, en este video, si quieren hacemos un en vivo, de cinco a cinco y media, les late, para platicar, referente, a lo que va a ser, Roberto Dantes y Boldi, y después del partido, nos volvemos a conectar, claro que sí banda, nada más, pónganmelo en los comentarios, para que aquí, mi 042, y su servidor, tendamos el changarro mañana, abramos las puertas también, y estemos preparados, para estar con ustedes, ya tomaron nota brother, como quiera mañana, les vamos a recordar, muy temprano, es, el partido es, mañana martes, 18 de febrero, a las 19 horas, 7 de la noche, vamos con los visitantes, es el primer partido de ida, el 25 se juega, el de vuelta, vienen ellos acá, al estadio Azteca, y ahí, ya se va a ver, de qué pinta, de quién, de qué color, pinta, el primer, la primera ronda, de octavos de final, bueno mi 042, si tienes lista mi rola, échatela, yo por aquí, ya terminé, voy a esperar sus comentarios, sus opiniones, señores, y arriba el Cruz Azul, como siempre, y como siempre brother, no me despido, diciéndoles adiós, hasta la próxima, más.